La verdad que un lindo partido, fue un partido bastante parejo al principio y después se pudo abrir un gol de tiro libre que hice y después César Troch hace un gol, un tiro cruzado y perdimos un par de ocasiones, después vino el 2 a 1 y después por suerte lo pudimos controlar y terminó así Bueno, yo vi el segundo tiempo, pero en un momento parecía tan fácil que así cerraron los goles Y claro, así ya nos ha pasado un par de veces después termina faltando goles cuando está terminando el campeonato que la diferencia de goles suma Y encima ellos hicieron un gol, le contaron y muy sencillo, el 2 a 0 el peor resultado El 2 a 1 y se nos complica, se nos venían ellos pero bueno, por suerte, como te digo, lo pudimos aguantar y terminamos con el resultado arriba Bueno, ¿en la primera fecha cómo les fue? ¿Ganaron también o no? La primera fecha sí, habíamos ganado y bueno, esta es la segunda porque después se suspendieron un par de fechas Así que estamos bien, la verdad que ahora no miré bien cómo salieron los resultados de los otros equipos pero nosotros tenemos el puntaje ideal hasta ahora Están ahí arriba, seguro Gerardo, contame, con respecto al año pasado, ¿a este año ha cambiado algo en el equipo, el grupo? No, el equipo, la base del equipo es la misma se incorporaron, se incorporaron sí unos cuantos jugadores la verdad que es bueno, un muchacho que salió en el segundo tiempo el teque que le dice que juega como es por la punta, por el medio campo, la derecha y bueno, después otros chicos que recién estaban en el banco pero que entran y la verdad que rinden, rinden de acuerdo a lo esperado Está bueno tener un número afuera como para ir... Claro, el año pasado nos tocó jugar un par de partidos que entramos a jugar con dos jugadores menos, por ejemplo y ahora tenemos un buen número, jugamos, inclusive quedan chicos afuera que no es lo que uno quiere, pero por suerte se pueden hacer muchos cambios y podemos jugar todo, que es lo que todos queremos